¿Qué, Jerry? Está buenísima el agua, ¿eh? Sí, sí, muy bien ¿Eh? ¿Dónde vas? No estarás haciendo lo que creo que estás haciendo No, no Vale, pero no te salgas, que nos acabamos de meter Sí, 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 tranquilo, si voy a estar aquí un rato más Vale, vale ¡Eh! ¡Pero métete, eh! Que no, que no me meto más, cae mucho frío Este se va a enterar Anda tonto, pero vente aquí, aunque sea Me quedo por aquí, por el borde, si quieres Si tú no te quieres meter, te meteré yo ¡Macho, que te he dicho que no me quería bañar, te ibas mando con la toalla! Anda, que haya marcado, que por lo menos ya está usada mi fina Venga, vamos a jugar un poquito ¿Y qué quieres jugar, no?